¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo, esperamos que lo paséis mal, pero como máximo... ¡Pum! 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 Y hoy tenemos las notas del ring, madre mía, muchas notas tenemos por aquí, ya veremos, ya veremos si alguno... ¡Flipante! Vais a ver las notas, enseguidita, no os preocupéis. Luego también tenemos este Call of Duty, igual se salta un año, igual se salta un año desde 2005 que no se saltaba un año Call of Duty y a lo mejor se va a saltar un año. ¿Las razones? Pues después. ¿Sale el PAN 2077? No tiene metro, no tendrá, no se le espera, no os preocupéis que ya han dicho desde CD Projekt que prometido, ¿cómo es el refrán? ¿Lo prometido después de lo metido? Lo que dije digo, digo Diego. No quiero nombrar. Nos ahorramos en la bonotransporte. No quiero nombrar. Luego, Bethesda que va a cerrar su launcher, se va a integrar en Steam y muy, muy, muy pronto. Y por último, ha sacado Valve una página para que mires qué juegos de tu biblioteca son compatibles con Steam Deck. Te vas allí, le metes y ¡pum! Ahí lo tienes muy fácil. Antes de presentar a la gente, estoy teniendo problemas de internet hoy, muy graves. Si se corta, ya estoy al loro con el móvil, pondré la pantalla de que se corta y en cuanto me vuelva a internet, regresamos. A lo mejor no tenemos problemas. A lo mejor va el programa, me respeto hasta ahorita, internet. A lo mejor no, pero que lo sepáis, ¿vale? Que lo sepáis que volvemos enseguidita, porque los cortes, tengo cortes, pero a lo mejor me duran un minuto. ¿Ok? Vale. Yo soy Arroba Chimicael, me he acompañado en Arroba Don Pedro S. Arroba Nacho Molo, hoy que es miércoles. ¡Chao! Un placer, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Arroba Galletas FGC y Arroba Voy con el Juste Bueno. Hello. Hoy vienes con... ¿De Juste Bueno o de Juste Malo? Hoy vengo muy ébil, muy, muy ébil. Tengo la M en la frente, que además, mira qué frente, para poner una M. Hoy me pongo la M, sí. Ya sabía yo que venía la cosa más o menos así. Y vamos directamente al trapo, vamos a ver las notas de Elden Ring. Aquí están. ¡Pum! Esto es en PC. En PC. Un 95 basada en 35 críticas. Voy a actualizar, voy a actualizar, porque se van a tener 2 críticas. Aria Jugones ahora le ha puesto un 45. No, Aria Jugones suele apuntar por arriba. Tras 35 críticas, un 95. Aquí está PlayStation con un 97 tras 43 críticas. Y por último, Xbox Series X. Un 95 tras 8 críticas. Solo tiene 8 críticas. Voy a actualizar, ha subido. No, 8 críticas. 95 en Xbox Series X, 97 en PlayStation 5 y 95 en PC. Yo me he estado mirando ahí por encima, porque han salido a las 4 y no me iba a internet y tenía que hacer el guión. He hecho lo que he podido. Me he estado mirando por encima. Lo bueno, el mundo, el combate, la dirección artística y dicen algunos de los mejores bosses de From Software. Se refiere a todas las series, a este Soulsborne. Y lo malo, los gráficos están un poco desactualizados y algunos problemas técnicos. Sobre todo en PC dicen que el port es un poquito... Y el juego no ha salido todavía. Evidentemente, un problema técnico vas a ver. Eso seguro. Bueno, nunca sé si cuando dicen algunos problemas técnicos se refieren a que se solucionarán o que no se solucionarán o que tuvimos pero ya los corrigieron. Es un poco ambiguo. Pero bueno, estas notazas, ¿vale? Porque cienes le han dado Game Informer, Videogame Chronicle, VG247, Aria Jugones le ha dado un 100 también y, por ejemplo, PC Gamer le ha cascado un 90. Estas barbaridades de notas... Nacho, oye, estos son barbaridades. Es una barbaridad. Y ya no es solamente una barbaridad, Micael, sino lo que se está diciendo. Al final, yo no soy partidario de los números, están ahí, pues bueno, vale. Pero me gusta mucho leer los textos y, sobre todo, todos los textos que yo he ido leyendo en este tiempo, todos desprenden como mucho amor y todos dicen una frase... Se ha caído otra vez. No me digas. No, no, no. Ah, vale. No, 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 sino que es esa onomatopeya ocasional de Huawei. Joder, digo, se ha caído de nuevo. Simulacro de caída gracias a Huawei. Digo, me cago en la puta, Huawei. Tú muertos, vamos. Es que yo estoy igual, yo estoy en el mismo sitio. Yo he visto reviews y se nota que la gente... O sea, se nota que les ha gustado porque a la hora de leerlo estás leyendo un texto que les ha gustado escribirlo. Mira, a mí me gusta mucho el último párrafo que ha puesto Paula en Eurogamer, por ejemplo, porque decía mientras que estaba duchando me pensaba en el juego. Y ese párrafo, como decía antes en mi programa, para mí desprende mucho amor. Al final me vale más ese tipo de líneas que desprenden qué es lo que has sentido con el juego, que decirme que si graficazo, que si esto, que si esto, que no, no. Esa es una línea de jugón, ¿eh? Esa es una línea de jugón. Claro, esa es... Cuando tú te vas a dormir, ¿no? Y tú dices... Y ves las fichas del Tetris, eso es de jugón. Esa, eso. Ahí es cuando ya te cambia un poco el chip, ¿no? Yo me alegro, ¿eh? De verdad te lo digo. Me alegro mucho porque es muy difícil, lo comentaba antes y lo digo aquí también en FullHP, lo que está haciendo Miyazaki, ¿eh? Miyazaki y su equipo me refiero, obviamente, pero Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, Elden Ring... Es que nos sacan un puto juego malo. Pero es que además, es que fíjate lo que están diciendo la mayoría de críticas, por no decir todas, es que vuelve a redefinir el mundo abierto, ¿no? Y esto es curioso porque venimos de Horizon. Que sabes que a Horizon le he metido yo, quieras o no, sus 32 horas, ¿vale? Entonces, claro, vengo de un juego como Horizon, que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que es, entre comillas, un mundo abierto más arquetípico, ¿vale? Que ahora mismo esta gente te llegue y te diga, te van a soltar y te vas a perder sin indicadores y sin nada y tú haces lo que te dé la gana y ya irás haciendo y ya irás investigando y ya te irás perdiendo por el camino. A mí eso me gusta. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho y es lo que me llama. Tengo muchas ganas, de verdad lo digo, o sea, de que me llegue a la edición el viernes y eso que estoy con un juego que sale la semana que viene que me está teniendo también enganchadísimo, pero como un cochino. Y... Pero es que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de que llegue el viernes. Ojalá, ¿eh? O incluso que me llegue ante un código de prensa, que también sé que me lo iban a mandar, pero... Yo he leído... Vamos, que está comprada, ¿eh? Que está comprada la edición, o sea, está tacadita. Y además está apagada, ya hay todo. He leído en los análisis que han conseguido integrar muy bien las mecánicas de From Software dentro del mundo abierto. Que se nota muy trabajado eso. Que está muy bien. Y eso es el principal miedo que tenía yo. El principal miedo es decir, esto que es un juego, pero que el mapa es más grande. ¿Sabes? ¿Es un Soul Wars que el mapa es más grande? No. No. Lo más destacable, Mikael, para mí es... Los eventos, los minibosses, el crafteo... El mundo está vivo, que lo están diciendo. Sí, sí, sí. A mí después de 500, 600 horas en los juegos de este mundo, me da la sensación de que por mucho que lea hasta que yo no lo juegue, no voy a saber realmente lo que es. Porque son juegos que según cómo te pilles, según NPCs y al final son juegos que en el fondo cada uno los vive a su manera. A mí me llama mucho la atención, sobre todo con la ligereza, con la alegría, que la gente lo ha escrito. Principalmente por eso. No se notan muchos... He leído algún análisis que parece directamente una carta de tributo, en el que te dice cosas del juego, en vez de como si fuera un análisis, porque de verdad, como he visto, auténtica pasión en algún texto. No como, por ejemplo, lo decía por el Twitter, Pokémon Arceus se nota que alguno le ha tenido que dar textos 16 y 17 vueltas para que encaje las gilipollas que estaba diciendo. Pero yo lo que más destaco principalmente es la superación de expectativas. Coger un juego que es el quinto, el cuarto, el quinto de la saga que ha cambiado el mundo de los videojuegos y superar, porque, coño, Sekiro es prácticamente insuperable, o lo empatas o empeoras, y superar es lo realmente destacable. Yo tengo hype, porque el juego va a ser una puta obra increíble, pero yo, por ejemplo, no lo voy a jugar de salida. Yo no me corro mucha prisa. De hecho, un momento, de hecho, a lo mejor desaparezco de FullHP y de Twitter un mes, porque es que me dan igual los GIF y me dan igual las opiniones de la gente. Yo lo quiero jugar a mi manera y las redes sociales tienen una cosa que les gusta mucho, destripar la experiencia a los demás. Entonces, por todo lo demás, oye, el de Rina tope, pero por eso... A mí me ha llamado una cosa la atención en un par de textos que he leído de los análisis, lo que hemos podido así a medias, el hecho de que no es solo la complejidad que pueden tener los bosses, las mecánicas y tal, sino que es un mundo abierto en el cual descubrirlo todo también nos va a constar, que hay cierta forma de llegar a ciertas zonas y que no va a estar todo abierto, coger el caballo, tirar y vamos abriendo mapa. No, 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 no. A mí me ha llamado eso la atención, de que lo mismo que también hay un nivel de complejidad de combate, va a haber también un nivel de complejidad para descubrir ciertos lugares del mundo abierto, que, bueno, me parece bien, me parece bien que te quieran añadir y que no sea todo coger el caballo a hacerte una hora de vuelta, abrir camino y que se quite la bruma del mapa, que habrá ciertas zonas que te cueste. Básicamente el miedo que había es que, sin perder la identidad de los juegos de FromSoftware, de que aunque estés en nivel máximo, el más moñas te pilla mal y te mata, hacerlo eso en un mundo abierto donde las distancias son más largas, donde no puedes controlar el espacio entre hogueras y demás, ese es el miedo que tenía por la gente. ¿En serio había miedo? Sí, había miedo, en plan, van a ser súper poderosos y las distancias van a ser más largas y va a ser agobiante, o van a rebajar el nivel de dificultad para que se desmeje un poco más a lo de los mundos abiertos. Y se ve que lo han hecho muy bien. Es que, a ver, es que From, lo que prioriza son las mecánicas. A fin de cuentas, a mí miedo… Sí, pero From no ha hecho nunca un mundo abierto, de ahí el miedo, Wawaken. ¿Y? ¿Porque lo trabajen y lo saquen? No, pues yo me traigo los de FromSoftware a quemar una estantería y tengo miedo, porque a lo mejor no tienen ni putísima idea. No, pero se dedican a hacer juegos. A mí si me da miedo algo es que el juego no salga bien técnicamente. Pero si llevan haciendo el mismo juego 10 años. Que se corte. Por eso da miedo que se salgan de allí y que vayan a hacer otra cosa. Ese es el miedo que había. Bueno. Yo lo entiendo. Para mí el miedo era técnico, mecánico cero. No, no, pero yo te digo que yo entiendo un poco este miedo que podía tener la gente desde el punto de vista de que, a ver, todos los títulos de FromSoftware son iguales, pero diferentes entre sí. Esto es así, ¿vale? Es decir, son diferentes. Tú juegas a Sekiro y Sekiro se parece a Bloodborne. Exacto, Sekiro se parece a Bloodborne, pero a su vez son totalmente diferentes. No vas a jugar igual a Bloodborne que a Sekiro, pero vamos, ni de coña. Son juegos del mismo género, pero con mecánica diferente. Correcto, ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Elden Ring te mete ese mundo abierto. Y hacer un mundo abierto, de verdad lo digo, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil porque la fórmula de mundo abierto se está agotando. Y creo que esto es algo... Está muy quemada. Y creo que esto... De hecho, está siendo un poco la discusión que se está, digamos, cabiendo esta última semana después del lanzamiento de Horizon. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo tenía mucho miedo en ese sentido. En plan de, venga, 40.000 iconos, 40.000 cosas. Venga, ahora un indicador. Ahora un señor que me va a decir 80.000 veces a dónde ir. Y lo bueno que te dice Elden, al menos en las reviews que se han publicado, es que desde el mismo momento que empiezas y pasan unos cuantos minutos, te dice, piérdete en el mundo. Pérdete. Haz lo que tú quieras. Y a mí eso, os lo digo de verdad, me encanta. Me encanta porque es como... Explora. Pero no solamente explora, sino que te está diciendo, explora con los elementos o señas de identidad de los juegos de front software. Es decir, que vas a lo mejor a llegar a un área que es mundo abierto, pero que a su vez tiene backtracking con áreas conectadas entre sí, que tienes que desbloquear una puerta para atajos, para desbloquear esto, porque aquí consigues esto, aquí te enfrentas a un jefe mayor y a un nivel, pero bueno, pues ahora cambias a otra zona, ¿no? Es decir... Y lo típico, ¿no? Callitas, ¿querías decir algo? Sí, quería decir, no, quería dar mi opinión real respecto de las notas. Yo no soy muy fan de las notas en sí, de darle mucha importancia, sí que es verdad que más de las reviews y todo eso. Una cosa que quiero destacar es que las expectativas de Elden Ring estaban altísimas. Sí, pero altísimas, altísimas. Muy altas, muy altas. Tanto por parte de los jugadores como de los reviewers. Y me ha sorprendido gratamente el tema de las notas que ha tenido, porque yo creo que me puedo fiar un poquito de Metacritic, y tengo muchas ganas de jugarlo y de experimentar Elden Ring. Yo hacía mucho tiempo que no jugaba a juegos de From Software, lo dejé en el Dark Souls, no, en el Bloodborne, en el Bloodborne lo dejé, ¿vale? Yo no, el Sekiro no lo he tocado. Ni el Sekiro ni el 3. No. Volver a llamarme la atención. ¿Hemos vuelto? Y tengo... Hemos vuelto. He tenido microcorte. Gente, ¿hemos vuelto o no? Necesito saberlo. No, hemos vuelto, hemos vuelto. Tenemos F, pero no sé si... ¿Hemos vuelto? Sí, sí. Hemos vuelto. Vuelta al cable, ya estamos. Te escucho, ¿eh? Hola, gente. Microcorte de 5 segundos. Dale, dale, sigue. Dale, galletas, aprovecha. Lo que estaba diciendo, que Elden Ring ha conseguido volver a interesarme después de estar un poquito de sequía de juegos de From Software, ha vuelto a interesarme y tengo ganas de probar Elden Ring y ya te digo, lo voy a comprar de salida y yo, a diferencia de WeWeb, le voy a dar fufa para evitar. Ahí vas a dar la salida. Hay una cosa, ¿eh? Hay una cosa muy importante que están diciendo. Literalmente, todas las críticas. Y cuando digo todas, son todas. Que el juego es más accesible que los anteriores juegos de From Software. Y ojo, más accesible no significa más fácil. Simplemente que es más accesible a nivel de mecánica y que el juego te da más facilidades, ¿vale? No más fácil a la hora de jugar, sino que te da más facilidades a la hora de, obviamente, afrontar la situación. Claro. Esto creo que también... La curva de aprendizaje es menor, entiendo. Correcto, ahí está. Porque no quiere decir que sea más fácil. Yo creo que es el envoltorio. Al final, cuando tú te metes en un circuito cerrado, o lo que parece un circuito cerrado, es un poco como que a lo mejor te da un poco de miedo a ver por dónde me lleva el juego. Pero cuando llevamos ya 12 años, 13, jugando a juegos de mundo abierto, en el que todos son muy parecidos, por lo menos en esquema, cuando tú te dejan entrar a un mundo abierto, tú ya te crees que tienes algún tipo de control. De la otra manera, a lo mejor te notas como que todavía te van a seguir guiando por donde los quieren y te dan... Te da un poco más de vértigo. Yo creo que puede ir por eso. Pero después no, después vas a andar 10 metros y te van a pegar un meneo y a volver a los 10 metros porque te han matado. O sea, que supongo que el juego irá por ahí. Preguntabais en el chat cuándo sale. Hablamos a ver de eso. El juego sale el viernes. El viernes. Lo más es que sale el viernes a las 0000. Eso quiere decir que juegues por la noche, tenéis, os hacéis un cortado, esperáis a las 12 y le dais. Bueno, esperáis una hora, tiráis los servidores de Steam a las 12 y a la una ya podéis jugar todos. Un cortado. Aquí van a estar su casa de Vladimir. Aquí van a estar súper contentos. Los fans de los ARK saben que ese día, desde luego, los servidores van a estar menos petados que lo habitual. Sí, pero hasta a partir de las 12. A partir de las 12. Voy a ver si la gente hace una build de FullHP. Yo trabajo. ¿Una build de FullHP? Es una build, un gremio, coño. Un gremito de FullHP. Esta mañana me mandaban. ¿Qué petado va? Es Micael. Me mandaban. Y es uno que se llama Micael y con dos Ks. Y yo digo, yo no soy ese. Y había uno petado por ahí. Digo, yo no soy ese. Yo no lo soy. Yo estoy yendo a mi bolita tranquilamente. A ver, una de las cosas que más me han llamado la atención sobre el del ring es aparte de que todos están de acuerdo en el que lo han hecho bien, han ido al mundo abierto y lo han hecho bien. Es esto de que los gráficos, todos se lo perdonan. Todas las reviews le perdonan los gráficos de 2016. No es verdad. ¿Deberían perdonarse los gráficos de 2016? Lo siento, lo siento. Es que ya la pregunta... ¿Se nos hemos perdonado a Zeus? No te la voy a comprar, pero no te la voy a comprar. La pregunta ya está mal planteada de primera. Pero ¿qué es perdonar? ¿Cómo perdonar? Si el juego es de nueva generación, se ve bien, se puede jugar... El juego es de nueva generación, de nueva generación de PS4. Pero que no, que no. ¿Cómo que...? Es que no entiendo yo el perdonar los gráficos como si los... Tú ya acabas de deslizar en la pregunta que los gráficos son una mierda. ¿Se los perdonamos? No se los perdonamos porque los gráficos son estupendos. Yo lo que quiero decir es que hay que ser justos. Igual que le damos palos a Zeus... Que los gráficos no son de 14, de acuerdo. Es verdad, es verdad. Los gráficos no son de 14, de acuerdo. Pero tampoco son de 10, pero coño, unos gráficos de 8 y todo lo demás es de 9. El diseño artístico, han dicho todos, que es sublime, que es espectacular, que te quedas embobado viendo escenas y demás, que es espectacular. ¿Y los gráficos tendrán ahí algo que ver? El diseño artístico, no. Una cosa es lo gráfico y otra cosa es el diseño artístico. Son diferentes. El diseño artístico es espectacular, como nos tiene acostumbrados From Software, a un diseño de bosses, diseño de mundo, espectacular. Dice que se te va la flapa llegando a un sitio con un lago, mirando por un acantilado, que es espectacular. Bueno, yo he jugado mucho Indie, yo he jugado mucho Pixel. Felicidades. Pero los gráficos, el motor es de hace 6 años. A ver, el motor es el que tiene From Software, que lleva utilizando el de siempre, que lo tienen dominado. De hecho, acordaos que Miyazaki sacó una noticia que dice que después de ver el remake que se hizo con Demon's Souls en Play 5, dice que el equipo se sintió bastante presionado y sirvió para mejorar los gráficos. Es decir, al fin y al cabo, los gráficos que estamos viendo de Stelden Ring están mejorados respecto a lo que se iba a entregar realmente. Porque decía que se sintieron presionados. Se sintieron presionados con Demon's Souls. Estoy leyendo el chat. Antes de que empecéis con lo de... Lo importante de la jugabilidad y demás, es que no va por ahí el tema. Es que, por supuesto... Cuando le tocan los gráficos. Es, por supuesto, que lo más importante es que sea divertido el juego. Y para eso la jugabilidad tiene mucho más que ver que los gráficos. Obviamente, el debate no va por ahí. El debate va por... Coño, From Software. Ponele un poco de voluntad a tu NG. Me pone rojo. Carajo, pone de voluntad. Le puedes poner una... El otro día que salió... Le puedes poner una velita a From Software en este aspecto. Pero no tanto como para darle palos como dimos con Arceus. Y todo el tema gráfico que tenía detrás de los escenarios. Aquí está bien. Pero le puedes pedir una actualización bestia de nueva generación. Pues oye, a lo mejor ahora no. Pero si este juego es nueva franquicia de futuro. Y se atreve nada más con más tiempo. Pues oye, lo mismo que evolucionan el género en ciertos apartados. Pues a lo mejor lo quieren mejorar en un futuro o en otro. Yo no lo veo algo en lo que me tenga que quedar ahí. ¿Vosotros os imagináis otro juego que también en el mundo abierto? Que tuviera los gráficos de Horizon Forbidden West. En el del ring. Nos moríamos de gusto allí. Y si tuvieran las cabezas que trabajan en From Software. No hubieran hecho un mundo abierto de hace 15 años. Y hubieran hecho un mundo nuevo. Pero como no tienen unos gráficos de la hostia. Pero un mundo de hace 15 años, Micael. Y nosotros tenemos unos gráficos de hace... No 15, sino 5. Porque los gráficos de The Ring son muy buenos. Sí. Y unas mecánicas espectaculares. ¿Eres consciente de que llevas 10 minutos disculpándoles por tener en los gráficos de 2016? No estoy disculpando nada. Es que yo no le doy valor a eso. Nadie ha dicho que la jugabilidad no sea la hostia. Tengo que tapar la cam, eh. Tengo que tapar la cam 5 minutos. Vale, vale. Que no, que no. Nadie está diciendo que la jugabilidad no sea la polla. Pero si los gráficos son de 2016, se dice y punto. Pero tú sales a defenderlos. ¿Por qué los defiendes? Micael, lo que yo estoy defendiendo en este sentido es que en un producto completo perfecto, que fuera un 100%, seguramente este juego sea un 96 de todo lo demás. Y del 96 al 100, los 4 puntos son de los gráficos que le faltan. No deslices como que los gráficos lo dejan en un hipotético 80. No va por ahí. Bajo mi punto de vista, los gráficos son bastante buenos para un inicio de generación o un final de la generación anterior, porque en Play 4 se jugaba todavía. Joder, que la semana pasada salió Horizon Forbidden West. No, no, ¿cómo puedes decirlo? Que me da igual. Que me da igual que es otro juego, que no es el mismo. No vamos a llegar a ningún lado. No, claro que no. Por temas de gráficos, no. No, no. Y menos por unos gráficos que simplemente son... Ahí están. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. No sé. No entiendo. No entiendo. Pero en este género... Restarle valor a esto por los gráficos. Los gráficos o la jugabilidad. O sea, ¿qué es lo que se ha destacado más en este género? ¿De dónde viene este juego? Ya, pero que no es el debate, Pedro. Es que no es el debate. Me lo estás planteando igual que el chat. No es el debate. Puedes tener una jugabilidad excepcional y unos gráficos de mierda. No son de mierda. Ojalá. No son de mierda. O excepcionales. O excepcionales, claro. Pero unos gráficos no acordes. Podrían ser mejores, Micael. Sí, podría ser mejor. Unos gráficos no acordes a 2022. Y no pasa nada. ¿Cómo que no? Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Felicidades. Vamos, siguiente punto. Nadie se moló. Felicidades, papá. Lo que pasa es que, igual que con Pokémon Arceus decía ¡Pero la jugabilidad es importante! Y no admitían y mucha gente recriminaba. Es que los nintenderos no les recriminan los gráficos. Este es el mismo caso. No es… Pero ¿cómo vas a comparar? Pero tú has visto la primera media hora del Pokémon. A ver, no es el mismo caso. Pero has visto la primera media hora del Pokémon que no hay ni sonido de fondo. No es el mismo caso. Es parecido. Es parecido porque… Porque los gráficos no son tan mierdosos. No son tan mierdosos. Pero en esencia es lo mismo. Hay que ser justo. Si se critica los gráficos, se critica los gráficos. Si se alaba la jugabilidad, se alaba la jugabilidad. Si se alaba el diseño artístico, se alaba el diseño artístico. Pero no pasa nada porque a tu juego tan querido le señalé los gráficos. No se muere nadie. Yo no sé si es querido porque todavía no lo he jugado. No es el Sekiro. Eso va por ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo de todo, Mikael, no me puedes estar comparando este caso con el de Pokémon. Compáramelo a lo mejor con Mass Effect, por ejemplo. Un juego que técnicamente es muy bueno, pero que gráficamente podría haber dado un poco más. Eso sí, pero Pokémon… Pokémon, el problema no son los gráficos. Te pones a jugar, no tiene fondos, no tiene sonido, no tiene doblajes. Es un juego que está vacío. Y lo que te gusta son las nuevas mecánicas. De acuerdo. Y todo lo demás lo ignoras. Pero, como te digo, un juego de un 96 y los otros cinco puntos de gráficos. Tineosad me ha entendido. Es comparable, pero las escalas son muy distintas. Efectivamente. Es señalable los gráficos, pero las escalas son muy distintas. Efectivamente. Alguien del Charme ha entendido. Que no pasa nada. A una escala te voy a subir y yo te voy a tirar. Nadie se muere. Nadie se muere. No hay que ponerse violento ni nada porque te digan que tiene gráficos de hace seis años. No pasa nada y no se muere nadie. Pero bueno, ahí están las notas. Yo creo que los tiene. Ahí están las notas. 96 PC, 98 PS5, 95 que puede ser SX. Brutal, brutal. Y de paso, mira, ya que estoy, Waco, antes de empezar el programa tenías una queja sobre espadas, ¿no? ¿Era sobre espadas? No, no. Es que eso, antes de irnos, hay un tema que no lo hemos tocado y ya que me lo dices, lo saco. ¡Oh, muy claro! Es espectacular. Pero espectacular. El... Ya no voy a tirar por el lado de Supergate. Pero es espectacular el... Esto es divertidísimo. La maniobra de marketing de Front con este juego, ¿eh? No se ha visto en otro juego de Front Software un marketing parecido con Elden Ring, ¿eh? Todos los influencers con su caja, con su espada, con no sé qué... Yo me lo espero en marquesinas de aquí a dos días. La verdad que me parece increíble. Eso es lo que yo destaco bastante. Literalmente el título de Front Software, o sea, de Souls, más reservado de la historia. Tú me dirás si no hay campaña de marketing, ¿sabes? ¿Se saben los números? Sí, pero tanto para... No se saben los números, Bueno, pero el dato que te acabo de dar es real dicho por una persona que trabaja en Bandai Namco. Es el mayor número de reserva de la historia de un Souls. Sí. Esta Bandai... Simplemente un juego que amplíe mucho el rango de conocimiento de lo que es este tipo de género de juegos a un público mayor. Ya no... Yo ya no diría que se ha salido del nicho, pero que está rompiendo el concepto del nicho de estos juegos. Bueno, pues... Cuando al monaguillo le llega una espada, lo siento, pero es cualquier cosa menos nicho esto, ¿eh? Cuando al presentador de España directo le llega una espada, esto no es nicho. ¿Coño? ¿En serio? Sí, a Roberto le ha dado... A los dos les gustan los juegos de nicho, ¿no? Sí, no, hombre. Si les ha llegado es porque les gustará el juego, pero... O sea, pero... Nos olvidemos ya que From... From está en la cúspide... O sea, Dark Souls y sus juegos están en la cúspide de los videojuegos. Y aunque yo creo que no los conozcas... Que no los conozcas... O sea, que no los hayas jugado, todos los conoces, seguro. Es como Minecraft. Enhorabuena a los afortunados, sobre todo a los de Canarias, que lo juegan el jueves. Bueno, técnicamente sí. Vale, pues... A falta de... Ya digo, hoy es miércoles. Mañana, después de cenar... Ya podéis estar dándole aquí a The Ring. Notazas. Y vamos a pasar a los índices que tenemos para hoy. Que es... Joder, bueno... Sorpresa, ¿eh? Es sorpresa, pero... Pero tiene su explicación. Mirad, Call of Duty. Call of Duty se va a saltar un año. Eso es lo que afirma Jason Schreier, quien a principios de año ya decía que era Treyarch el que se iba a encargar. Y ahora resulta que dice que por primera vez desde 2005 que llevan saliendo entregas anuales de Call of Duty. El Call of Duty de este año no. El que viene, el de 2023, ese... Se lo saltan. Que llegará en 2024. Eso es lo que dice él. No es oficial. Eso es lo que afirma Jason Schreier, que estas cosas normalmente es porque... Si sabes por qué se lo han dicho desde dentro. Y se retrasaría en 2024 y él dice que la decisión no es por la compra de Microsoft. Dice que es una decisión que toma Activision de forma independiente por la canibalización de los juegos Call of Duty entre sí. ¿Te lo crees, Nacho? Que, por ejemplo, ha sido como esto de que Call of Duty Vanguard ha sido el que menos ha vendido. Pues sería una decisión que toma... que toma Activision. Pero con el juego de 2023 lo que yo no entiendo... O sea, esto lo hemos hablado antes, Sergio y yo. ¿Retrasan realmente el de 2022? O sea, ¿retrasarían realmente el que se está desarrollando este año para el que viene, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Y yo te diría que no hay desarrollo ahora mismo. Que hay preproducción donde van a estar manejando todas las ideas, analizando todo lo que ha pasado y va a haber una preproducción bien larga para ver cómo cambian esto. ¿Qué hacen? Porque la noticia está bien y lo dice muy bien. Estás sufriendo una canibalización. Tienes Warzone por un lado, tienes el Code Mobile por otro y luego tienes este juego que te lo has pegado. por lo cual tienes que ver estas tres piezas cómo las encajas en el calendario. Y me parece fenomenal que paren un tiempo, que miren qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado, si hay que reorientar la saga, no pasa nada y mientras hemos tenido unos años donde se sacaba cualquier juego en cualquier estado por el hecho de que había que cumplir con un lanzamiento en un calendario, pues quizás vamos a llegar a otra época donde no se va a sacar lo primero por cumplir un calendario, sino que se va a lanzar cuando se considere que hay algo bien hecho. A ver, dice Quito Apixel… Bueno, dale galletas, dale galletas. Iba a decir que a mí también me parece fenomenal, tío, que se tomen un tiempo para pulir un poco los productos porque estaba llegando a un punto que era muy hardcore, Call of Duty por año y ha llegado el punto con el Vanguard que no estaban vendiendo lo que querían. ¿Y el FIFA qué, galletas? ¿El FIFA qué, con los años? Bueno, el FIFA yo creo que más de más de más de horas, tío. Es muy buen ejemplo. ¿El FIFA desde el 94 de Megadrive? ¿El 95? ¿El 95 no sé si hubo? ¿El 94? No, pero es que como… ¿El FIFA original es de Megadrive? ¿El 94? ¿El 95 no sé si hubo? ¿El 96 ya fue múltipla transforma hasta ahora? 95 el primero. No, el de Megadrive. El de Megadrive fue el 94. Hubo uno que era FIFA Football solo, no me acuerdo. Creo que es el del 94, sí. O incluso antes. Pero ese… Lo digo detrás porque, por ejemplo, es lo que dice… Lo que decía Kuto Pisin. Dice, sí es verdad que parece una saga agotada tipo Assassin's Creed. A ver, el agotamiento es distinto según el punto de vista. Según el consumidor, yo, por ejemplo, me agoté de Assassin's Creed en el… a partir del Revelation. No, a partir del 3. A partir del 3 dije, mira, yo ya me bajo del carro. Yo también. ¿Vale? Pero como consumidor. Pero Assassin's Creed este año, este año, en diciembre, que salió, el juego salió en noviembre, no, en octubre o noviembre salió, en diciembre le había hecho ganar a Ubisoft mil millones de dólares. Entonces, para ellos ni mucho menos está agotado. ¿Por qué ahora Call of Duty ellos sí que lo quieren retrasar un año? Porque es el agotamiento de las empresas, que es el dinero. No ha recaudado, entonces es cuando está agotado. Básicamente. ¿Sabes? Te doy mi apuesta. Lo que importa. Exacto, galletas y el agotamiento es distinto. Dime, dímelo. Parad, 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 por favor, que si no vas a ir… Dime, Waco. Bajo mi punto, te doy mi apuesta. Sí, o sea, FIFA no tiene competencia, ¿vale? Otro ejemplo que has puesto, los ejemplos como Assassin. Call of Duty sí. Yo creo que es de este tipo. Call of Duty, quieras que no, tienes más shooters. Watson sí que tiene competencia. Mira, sigo, sigo. Assassin es de este tipo de juegos que sabes que es lo mismo y que cuando sale dices, sé que es lo mismo, pero me lo voy a comprar porque me gusta. Y cuando te lo compras es como, ah, era lo mismo, como seguramente pase con el Horizon 3, ¿vale? Vaya por ahí. ¿Qué pasa con Call of Duty? Que en ese género el juego ha cambiado un poco. Te aparece Fortnite, te aparece dentro de la propia empresa el Battle Royale y entonces la gente empieza a cambiar el rollo. Entonces, claro, ahora suena muy fácil como que el agotamiento y las historias, la realidad es que vosotros mismos os habéis pegado, entre comillas, un tiro en el pie porque coño, el Battle Royale de Call of Duty genera un montonazo de billetes, pero claro, te has cargado tu circuito cerrado de Call of Duty, ¿por qué salían uno al año? Porque era tipo FIFA, no tenías competencia, salía Battlefield que era una basura en comparación y la gente jugaba a Call of Duty, pero ahora salen otros juegos, aparece ahora incluso New World, aparece ahora los Ark, aparece ahora... Sí, todo el mundo sabe que los juegos de From son la hostia, pero ahora los va a jugar más gente todavía. Quiero decir, cada vez hay menos espacio para juegos shooter tipo Call of Duty. Esa es mi apuesta. Yo iría a otra raíz del problema, yo creo que simplemente iría a que están quemados, o sea, ya está. No iría a muchas más cosas, es decir, iría a que no tienen descanso, le está ocurriendo exactamente lo mismo que le ocurrió a Assassin's Creed, que cuando llegaron salió la hermandad, salió Revelation, salió el 3, Black Flag, salió ese mismo año Rogue, o sea, Rogue al año siguiente junto con Unity, perdón. Es decir, todo eso salió seguido y de corrido y es como, parad, parad un momento y bueno, y todo esto también, Liberation para PS Vita, es decir, Bloodline para Nintendo, no, para PSP, salió el Discovery para Nintendo DS, de verdad, es que lo de Assassin's Creed fue una cosa loquísima y bueno, y luego también se le suma ahí el China de PS Vita y de portátiles. Es que fueron muchos juegos de repente, ¿qué pasó? Todos con el mismo planteamiento prácticamente, la saga se... Todo lo cambiaba la historia. Sí, y que, a ver, por ejemplo, Black Flag dentro de la cabeza te mete los barcos, que para mí era lo más novedoso y de hecho era lo más divertido, etcétera, etcétera, pero estaba muy guay. Pero, ¿qué pasa? Que realmente no cambiaba y Call of Duty, este año ha sido el año que se le ha pegado, igual que Battlefield, pero realmente la fórmula lleva agotada un montón. O sea, no es algo... Da igual que lleva agotada, se sigue vendiendo. El problema es que no ha vendido porque la gente se ha pasado a Warzone, a la gente le gusta más el Multi, ese Battle Royale de Call of Duty, que el Call of Duty ya. Y que no solo eso, sino que además también se le suma... Y que te ahorra 70 euros también. No, y que se le suma que realmente si tú no tienes esas novedades jugables grandes, tú dices, ¿para qué me voy a gastar 70-80 euros? Esa es la pregunta, ¿vale? Esa es la pregunta grande. Exacto, ahí está, ¿para qué me voy a gastar 70-80 euros si tengo Warzone, que es gratuito? Ya está. Así de claro. Pero Warzone ha recaudado, Pedro, ha recaudado muchísimo más. No, no ha recaudado mucho más, ha sido una pasada. Obviamente, pero porque el hecho de que recaude mucho más no te tienes que olvidar del juego base, que es el Call of Duty en sí. Y de hecho, que haya un espacio de dos años no es nada malo. He estado revisando rapidito las fechas, teniendo en cuenta el modelo Assassin's Creed, Odyssey salió en 2018 y Valhalla salió en 2020. O sea, hubo dos años de un Assassin's Creed a otro y Valhalla no ha salido nada mal. Y Valhalla tiene dos años de vida en base a que han ido ampliando en base a DLCs y eso que todavía no sabemos cuándo va a ser el siguiente y nos podemos ir a lo mejor a un año, dos años más. Bien, no está mal parar y no está mal dar un poquito más de margen entre título y título para explorar. El que más ha recaudado Assassin's Creed Valhalla no es el más vendido que sigue siendo Assassin's Creed 3 pero sí que es el que más ha recaudado de la historia de Ubisoft. Como las compras in game. Las compras in game. En la época de los micropagos. Exacto, en la época de los micropagos. Vendes menos pero micropagueas más. Pero ganas más. Micropagueas y ganas más. Que al final es el producto completo. Pues yo te digo una cosa, un momento, Miquel. Yo pienso que si Call of Duty desaparece un año o desaparece dos y vuelve con la misma fórmula es otro batacazo igual. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Desapareces dos años y vuelves con el mismo juego jugando en terminal haciendo buscar y destruir y ahora todo el mundo va a jugar otra vez con Call of Duty. Me veo a Mac Pollo y a Vuelve el Rey. A los dos años. Es que yo creo que ha cambiado. Es que yo creo que las generaciones juegan otra cosa. La gente juega ya otra cosa. No, yo creo que si tú le dejas descansar y de verdad cogen un buen feedback y de verdad vuelven a darle un cambio grande. de verdad el motor lo mejora. Hablábamos antes de From Software Call of Duty adolece de lo mismo. Sigue teniendo el mismo puñetero motor desde hace ones dentro de lo que cabe. Al final si tú consigues darle un tiempo de reposo lo que hizo Assassin's Creed es decir tú juegas a Unity juegas a Origins y de Origins a Unity hay un salto. Es así. O sea te guste más o menos hay un salto y es diferente. Aquí lo mismo. Vale comparar Call of Duty con Assassin's Creed que al final Assassin's Creed son mecánicas son un juego de historia. hace 10 minutos tú. Felicidades. No, estaba usando el ejemplo que estabas poniendo. No, pero es lo que te digo yo sigo pensando que si tú lo dejas descansar yo sigo pensando que si tú lo dejas descansar te puede llegar a ofrecerte algo diferente pero si no lo dejas descansar entonces vas a tener la misma fórmula. Ah bueno, claro, si lo paras y que puedes ponerte a parar a pensar. Una cosa, os lanzo preguntas a todos los de aquí y que esta es la pregunta que yo antes he planteado y de hecho la planteo aquí también para la gente del chat y vosotros. Dice Micros, dice Activision Es justo lo que iba a decir yo ¿os lo creéis o qué? Vale, es eso. Porque esa va a ser la pregunta del día ¿nos lo creemos? Que el retraso no tiene nada que ver con Microsoft ¿tú te lo crees, Nacho? No. Yo 50 por... Pues ya os adelanto la pregunta del día ¿vale? Pero es eso. que es justo lo que iba a decir es dice que el sale el de este año sale pero que el de 2023 ya no sale saldrá en 2024 dice que Microsoft no tiene nada que ver que es Activision la que decide retrasarlo porque ha tenido pocas ventas el de 2021 pero nos iban a sacar el de 2022 ¿os creéis que es por eso? Nacho dice que no. Si fuera por Bobby Kotick estaríamos teniendo no un Call of Duty cada año sino cada seis meses o cada trimestre. Yo te argumento este no rápido hay un 50% que te dice que sí y otro 50% que te dice que no que no ha sido así. Que Activision podría tener sobre el radar obviamente retrasar el título por supuesto Vanguard ha vendido menos respecto a entregas Pero entonces ¿retrasas el de 2022 no el de 2023? Ahí está. El trabajo ya estará muy avanzado seguramente Claro ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? Que tú retrasas esto y también te adquiere Microsoft. Entonces Microsoft te dice no, no, no aquí en 2023 nosotros ya somos los que tenemos la compañía no lo olvidemos la compra se formaliza en junio del año que viene ¿vale? 30 de junio Es decir ahí ya el juego es suyo ahí ya el juego va a ser suyo 100% y ahí te está diciendo Microsoft aquí mandamos nosotros y esto no sale este año Nacho yo tengo un miedo que el juego que vaya a salir este año va a ser seguramente un juego de transición en el cual quizás no vayan a invertir tantos recursos porque luego se centrarán más en el parón de los dos años es el miedo que me da que este juego sea un juego de transición y vamos a terminarlo y luego paramos y empezamos de nuevo con mayor tiempo Oye pues mira mejor que lo dejen lo más bajo posible para después subirlo ¿sabes? porque peor que Call of Duty y Ghost seguramente no pueda ser Hostia el Ghost a ver que desastre a ver seguramente haya mucho desarrollado como para decir vamos a pausarlo vamos a pararlo no termina sales este año lo encajas dentro de tus cuentas financieras que tienes previsto para 2022 y ya tienes una dirección estratégica de medio plazo ¿vale? no es largo medio plazo en el cual pues ya creas un equipo nuevo vas modelando ideas el cambio que quieres hacer y vas con calma y buen pasito ¿y tú que me dices Galletas? ¿te lo crees o no? yo soy un poquito ingenuo tío yo me lo puedo creer yo me puedo creer que es decisión de Activision pero ya te digo yo soy el ingenuo del grupo no 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 porque va bien con los jefes este no lo tocamos este no lo tocamos para cuando vengáis para cuando vengáis este no lo tocamos ¿y tú qué huevo ¿te crees que lo retrasan por eso? yo estoy full con lo que dice Nacho full lo que dice Nacho full Microsoft ¿no? full aquí el típico cuando entras de jefe en un sitio lo primero que haces es despedir a alguien para que se acojonen es que no he visto la empresa que te ha comprado es que la empresa que te ha comprado puede comprar un planeta tío es que no me jodas ¿qué? ¿el Calutti de este año? ¿qué Calutti? ¿el de 2010? ¿qué? ¿el que va a salir este año? ¿el que va a salir el año que viene? sí sí y además es que te digo una cosa cancelar el de 2023 una declaración de intenciones brutal por parte de Xbox no va a llegar te está diciendo esto que es lo que hacía Activision toda la vida tienes un año tienes un año para dejar de relacionar Calutti y Activision y empezar a relacionarlo con Xbox a mamarla ¿por qué? porque la compañía ya es nuestra a tomar por saca y el mensaje que lanzas en la industria de que ya no tienes por qué forzar a tus equipos a sacar un juego cada año porque si esto sale bien son mucho mensaje exacto es el mensaje de si esto sale bien otros estudios desarrolladores se pueden plantear oye que a lo mejor no hace falta sprintar y tener con la lengua afuera a nuestros equipos de desarrollo que lo podemos hacer bien dándole un poquito más de tiempo y sacando algo más fresco al mercado que más tarde bueno pues aquí lo tenéis según dice Jason Ray ya se ha tomado la decisión y a lo mejor pues es así o no pero que este año habrá Calutti pero el año que viene no el año que viene ya el año que viene no a 2024 ahora vamos a pasar lo siguiente que no de Cyberpunk pero pero antes de que échamelo échamelo por un lado tenéis mira este pedazo monitor valorado en 700 pavos por cortesía de ver sus gamers pum aquí está este es el monitor este por un lado solo por suscribirte y luego también por suscribirte en otro sorteo paralelo que hará mañana Juste una copia de Edden Ring o sea es que el doble como viene Juste doble de rentabilidad por suscribirte dale ahí hombre claro un desgraciado su programa de por la mañana lo está petando se lo puede permitir se lo puede permitir reinventir en espor maníaco por supuesto que sí a ver voy a ver quién se ha suscrito voy a ver quién se ha suscrito pocos y voy a decir que me está respetando internet pero a lo mejor a lo mejor lo agafo hostia 46 minutos ya como puede ser a ver aquí a partir de la radio Nacho Moll son todos nuestros 112xdxdx se ha suscrito muchísimas gracias al doing94 también se ha suscrito que la dice más tontefiera calla loquito que dice feliz miércoles miércoles un día tranquilo no pasa nada luego tenemos a tenemos a Badalx20 ya me han suscrito gracias titán Arcarian Arcarian1 muchísimas gracias grande Drexilver por fin puedo darles a su bafur hp together forever gracias hombre gracias Interiano12 perdón grande full hp tú si quieres grande SilentHit SilentHit que bueno adri gómez también se ha suscrito esto para los amigos de full hp un abrazo chicos un abrazo para ti también briux siempre apoyando full hp suelte el mando Nacho miaudroy que dice que aguante internet por favor sitio que aguante internet por favor y ruf que se acaba de suscribir yeee muchísimas gracias también recordaros nuestro canal de youtube que ya vamos por 9830 suscriptores estamos tan 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 cerca de las 5 cifras tal ayer botón me suscríbete a youtube loridad hay volvido spotify a suscribirse al canal sería un pedazo de regalo de cumpleaños que llegáramos al final de esta semana a los 10.000 suscriptores de que no se cumpleaños ¿es tuyo? sí ¿cuándo es tu cumpleaños? no fue el 5 de febrero o sea que me debéis 10.000 suscriptores bueno vaya lo mejor es que es el más fatal de todos los que estamos pero banealo banealo ya de una puta que se vaya a mamarla luego también recordaros nuestro twitter la robita furada al carajo furahp donde tenemos de hecho ese es el tweet en el que merecemos como entrar en el discord de furahp a que pueden acceder suscriptores y patrones y aquí está el patron de furahp con las diferentes membresías de 8 bits 16 bits 32 bits y master race si ya sabéis que a partir de 16 bits yo todos los días os dejo un pdf con el guion del programa ha sido mi whatsapp con el guion del programa hoy no lo he muteado con el que en el que aparece la noticia la fuente que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner poco pero en tu chan y noticias que no nos da tiempo a dar pero esto sí que nos va a dar tiempo a dar no os preocupéis porque bueno vamos a hablar de el 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 cyberpunk aquí tenéis el cyberpunk resulta que os acordáis estos vídeos promocionales y estas imágenes que guapos que vídeos más guapos que guapo ahí y se dio a entender que podrías usar el juego que luego luego el metro iba por arriba por abajo no me acuerdo y atravesaba paredes y no era funcional bueno pues ha salido el reddit el reddit algo así como como una captura de que está trabajando en algo en el juego dentro de dentro de cyberpunk con el patch 1.5 como una zona estamos trabajando en obras como que van a añadir una nueva función y entonces será el metro y marxismo mod el director de la comunidad global de cd pro y les ha dicho no ni es el metro ni hay planes para ponerlo pues que pena porque aquí hablamos de unos modders hace tres meses os acordáis y había un metro elevado que oye que estaba bien que se podía haber hecho pero a ver yo entiendo que eso decepciona a la comunidad pero el juego lo que te invita es que un poco vayas en coche o te lo patees no que vayas haciendo es que es lo único que han metido pero bueno es lo suyo no es que te vayas a pasar de una zona de bajo nivel a una zona de alto nivel por el metro obviamente lo podrían desbloquear pero bueno es que te patees la ciudad y el universo pero sos conscientes de la cantidad de cosas que prometieron yo quiero defenderlo yo quiero defenderlo y quiero decir que lo del metro no es tan importante o sea tienes coche tienes coche tienes puntos de teletransporte que al final al cabo es lo que es la utilidad del metro transportarte de punto A a punto B de una manera rápida o bueno si quieres el metro es más bien la pijotada de estar dentro y ver las vistas que bonito es y tal a mi me da un poco igual que no lo vayan a meter ya te digo no es uno de los problemas del juego y las las cuchillas mantis ¿te gustaron? ¿qué le pasa? ¿te gustaron el juego? las cuchillas mantis sí sí porque no las metieron no salió vídeos con ellas y no las metieron ¿cómo que no? y las de agarrarse a la pared tampoco ¿te acuerdas? coño pero sí que tiene sí que tiene las manos de gorila tiene el cablecito de mierda ese y luego había unas garras ¿estoy loco? ah las garras sí que metieron lo de la pared con las garras eso es lo que no metieron lo de la pared lo de correr por las paredes lo que no metieron sí sí lo está diciendo también el chat ¿y eso te desquicia la jugabilidad? no 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 lo que quiero decir es que prometieron muchas cosas se prometieron muchas cosas en Cyberpunk 2077 al final Miquel se prometió que iba a ser un juego algunas se cumplieron otras no y ya está no pero es que al final del juego se prometió en líneas generales que iba a ser un o sea no te iban a hacer falta gafas DVR como para entrar en otro mundo ¿vale? que era iba a ser la hostia y al final se ha quedado simplemente un videojuego ¿quién lo iba a decir? ¿quién lo iba a decir? dice ah son detalles ya esto es como todo hay muchos juegos en los que a los NPCs no se les mueve la boca y en el momento en el que te das cuenta no puedes dejar de mirarles a la boca porque no se les mueve ¿vale? entonces al final son detalles que cuando los tienes no los valoras pero cuando no los tienes dices joder bacho porque esto no está me encanta cuando dice al final se ha quedado en un videojuego bueno ¿y qué es? sí sí pero por eso te lo digo porque no se había prometido es eso que esté más o menos completo que sea más o menos realista con respecto a lo que te vendieron o a lo que te enseñaron o a lo que puedes suponer por las imágenes promocionales de oye sacan una imagen en un metro pues oye habrá metro pero a lo que yo me refiero es como cuando yo hablo de esto me acuerdo de Red Dead Redemption que es de los juegos que más atmósfera y que más te hacen olvidarte lo que tienes fuera del videojuego porque está todo muy bien montado te invita incluso a bajarte del caballo a atarlo a darle en el lomo a ir andando te invita a rolear y este juego no que iba para Guay y no llegó ni a Chachi es lo que le pasó se quedó en un jueguito de Piu Piu y parecía que iba a ser un juego de rol pues eso es lo del metro ni está ni se le espera muchas cosas que se prometieron luego ya lo prometido después de lo metido lo siguiente que tengo por aquí Bethesda Bethesda va a cerrar el launcher su launcher el launcher de Bethesda lo cierran y pasan a integrarse en Steam ¿cuándo sucederá esto? bueno pues a principios de abril comenzará la integración y en mayo ya no hay ya no hay lanzador de Bethesda las cuentas se emigrarán a Steam lo que incluye la biblioteca y lo que tengáis en la cartera también se emigrará y en algunos casos también las partidas o de forma automática o de forma manual vosotros copiando directorios pero así es como va a ser se cierra el launcher de Bethesda ¿por qué? Microsoft ¿por qué no? si lo ha comprado se lo integra en su Microsoft Store o en general Microsoft Store no está para tirar cohetes yo creo que no ha estado tampoco para tirar cohetes y además es que yo sigo diciéndolo cada vez que pones un launcher estás haciendo que menos gente compre tu juego y de este barco no me baja absolutamente nadie te lo digo de verdad cuanto más centralizado esté todo cuanto menos clics haga falta etcétera etcétera siempre mejor son de verdad os lo digo son lecciones básicas de diseño que aprendes desde el primer momento o sea es como por ejemplo si tú entras en revista manual lo primero que te va a salir es un cartel gigante que te pone y suscríbete ¿para qué? para que no te pierdas o sea a la primera ¡pum! ya está si quieres suscribirte a la revista lo haces cuanto más launcher cuanto más cosas cuanto más impedimentos pongas a la gente peor ¿y por qué digo esto? porque yo entiendo que al final ellos lo que quieren es llevarse el 100% desde tu tienda etcétera pero es que cuando claro pero cuando tienes plataformas muy grandes que tienen todo esto integrado te sale más rentable al fin y al cabo apostar por esa plataforma que ya tiene la base de usuario y que tiene todo integrado que apostar una nueva portina vas a vender más llevado del 70% que llevado del 100% o sea vas a ganar más vas a ganar más por volumen el 70% que porque en la última en esta última manual entrevisté a Rebeca Salman que es la CEO de Finji la editora y le hice esta pregunta ¿no? que si tú considerabas si ella consideraba que el 10-30% que cobran las tiendas es demasiado ¿no? esta fue la pregunta Micael y ella me dijo ¿depende de qué? y me dijo es decir a lo mejor puedo considerar que 30% es mucho pero claro es que si me ponen en portada de Steam sabiendo la cantidad de gente que tiene Steam Steam me está echando una mano a lo mejor sí yo puedo estar ganando en otro lado un 90% pero gano un 90% de 100 copias a lo mejor en Steam vendo 10.000 con un 70% es decir que te sale más rentable ahí está ¿sabes? poco me parece cuánta gente habrá que diga este juego oye que está el de Witcher a 2 euros en GOG y es como no porque solo lo voy a tener en GOG y si cuando salga en Steam de rebajas pues me lo pillo a 6 euros al final la gente prefiere tenerlo todo reunido me lo puedo creer yo siempre compro en GOG si tengo la opción y no voy a necesitar mods porque me encanta me encanta el Steam Workshop me lo pillo en GOG aquí el único problema estoy enterado se llevan más dinero no tiene DRM y claro ese tipo de cosas único problema eso el oligopolio ya está obviamente ya está pero por cierto Bethesda cerrado ¿cuándo compró Bethesda? ¿hace 6 meses? ¿8? no Bethesda en septiembre de 2020 septiembre cuando se oficializa ¿no? no no pero digo cuando lo compró Microsoft dices tú ¿no? sí cuando se oficializa o sea no cuando se presenta cuando se oficializa ya los nuestros 100% septiembre de 2021 hostia no me acuerdo no la opción o sea cuando se dio la información de que lo compraban fue septiembre de 2020 20 vale 2020 un año un año y medio ¿cuánto ¿cuánto va a tardar Battle.net en Insarobar? por juro no creo que tarde mucho o sea es que se le ve hasta luego Battle.net con el Overwatch con el Overwatch 2 aquí aquí naciendo no Battle.net va a estar ahora va a estar ahora que cuida con Steam yo vamos cuidado con eso se ha sido buena pero pero se van se van lo que no entiendo es ya te digo íntegralos saca una tienda buena íntegralos Microsoft y haz buenos precios la tienda de Xbox está bien es intuitiva vale intuitiva pero yo vale te compro a nivel de diseño pero a nivel de utilidad a nivel de utilidad es una basura y el buscador es una mierda como un piano yo te digo dicen que la van a remodelar si dicen que la van a remodelar desde hace 3 años es que tiene cosas criminales tiene muchas cosas que son para que las cargue el diablo esa tienda me encantaría lo más que se debe llevar muy bien con Steam o no quiere pelear se tito fin con Steam porque todo lo saca Microsoft y en Steam eso Microsoft vale pero me encantaría que Microsoft viniera a pegarse en plataformas universales de distribución digital junto con Epic y Steam como me gustaría micro pero que fuera universal que fuera abierta micro podría llegar hasta donde quisiera si no llegara más es como Tencent y que Steam deje de tener la cláusula esa de mierda que tiene de que si sacas un juego en Steam y lo rebajas en otro sitio has de poner ese precio en Steam o si no no puedes esa cláusula de mierda que tiene Steam o las exclusivas de mierda que tiene Biggest Store esas cosas un tercero que viene a pegarse a lo mejor ya empezarían a mirar un poco más por el user entonces tú los juegos gratis de Epic Games Store no los agradeces no porque me enteré de que luego llega Epic y sale comunicados tanta gente se ha desagado mi juego o se ha añadido a la biblioteca de Epic su juego dije ah sí ya no me ha añadido ninguno más no te preocupes joder con mi caer macho tú te ofendes tío me regalan un juego sacan pecho no no yo tengo una serie de principios joder inamovible inamovibles no por ejemplo si me pones un cuchillo aquí pues intento respetarlos pero como hasta ahora no ha ocurrido intento respetarlos y sobre todo con marcas con ciertas empresas que obviamente no voy a decir aquí porque porque me lío pero hay empresas a las que no compro no consumo lo que sea y ya está y no pasa nada y soy yo vale a uno que haga lo que quiera pero yo estoy más tranquilo si no colaboro con mierdas porque es mi dinero vamos a lo último después de esta declaración de principios venga lo último antes de lo último antes de marcharnos es esto los juegos compatibilidad con Steam Deck es una ah pero esto sale de verdad yo pensaba que esto era un meme es una página web es una página web en la que puedes entrar vienes os la dejo aquí os la dejo aquí en el esa gran descripción del vídeo en YouTube pero también os la dejo por aquí vienes aquí y te metes con tu cuenta de Steam está en Steam vale es una página de Steam y te dice de tus juegos como es la compatibilidad que tienen con Steam Deck ya ves que hay cuatro tipos de cuatro categorías de compatibilidad está la de eh sí se ve más o menos bien la de la izquierda es verificado funciona de puta madre jugable que quiere decir que puede que requiera algunos ajustes manuales vale en plan cámbiale bajale los gráficos o cosas así no compatible vale que no va ir desconocido que no lo han probado es que son las categorías eh va va Regu no va y no lo sabemos son las cuatro que hay entráis ahí entonces en esa página web y ahí sí sabréis cuánto de vuestra a ver por curiosidad sale mira a ver si te sale porque según he estado mirando a la gente le arroja unos resultados de el 20% de la biblioteca el 15% de la biblioteca es que sobre todo por eso porque aquí hay hay muchos juegos claro es por eso el de jugable se siente como cuando abres Google y ves el botón de voy a tener suerte pues eso es así que tiras un poco el dado ahí mismo jugable pues venga a ver que sale se ve que no salen muchos bueno pero está bien hombre es que ese es el miedo para la gente ¿te sale hue hue hue? no voy a tengo que loguearme me quedo en la madre vamos a ver logueate es que no nos marchamos me ha dicho Juste que era a Ray ¿te da tiempo o no? para hacerlo en directo o nos marchamos venga ¿te estás logueando o qué? sí a ver está en ello a ver si te has logueado pero me aguanta tu día con la de tu hermano te estás logueando hombre con la que tiene 200 juegos no con la que tiene 2 la de Juste hay que aprovechar de la familia ¿te ha cambiado la contraseña el Juste malo? no pero todavía me pide lo pasaré por lo pasaré por mira dice dice Gingy 3D son jugables el 15% ¿te ha salido 15% Gingy? 15% ¿te ha salido 15? que duro poco a poco poco a poco es que es Linus es que aunque esté Proton aunque esté la capa de Proton no deja de ser pero yo también dije que tengo que la mierda que no la toco a ver que eso es Damián mira al IPAC se ha suscrito feliz lunes 3 gracias un abrazo fiera y peluca stilte también se ha suscrito besis de fresis sobre todo a galletas grande peluca stilte me pide correo de confirmación si es que no se fie de mi me pide correo de confirmación nosotros no marchamos nosotros no marchamos pues nada para casa hasta aquí el del ring queda poquito para el del ring hostia queda literalmente mañana a estas horas solo te quedarán merendar y cenar quedan 30 horas quedan 30 horas desde hoy 30 horas desde ahora mismo quedan 30 horas y en esas 30 horas tenéis algunos que tramitar el correo para la baja médica de empezaros a inventar la historia tal me he puesto malo tengo síntomas un viernes además un viernes no puedo no puedo ir el viernes te escribo de noche no no lo mejor es a las 3 de la mañana que escribes el email no puedo dormir estoy sufriendo tengo dolores y estás ahí tú despedidísimos recién logueado no puedo ir a trabajar llamas y te dice no vengas el viernes pero el lunes tampoco bueno nosotros nos marchamos hasta aquí por la chica por hoy la pregunta del día va a ser eso va a ser os creéis que esto de momento es información que maneja Jason el rey no está oficial pero os creéis que se retrase el caldo de 2023 porque quiere esperarse porque se canibalizan las ventas de Activision o Microsoft tiene algo que ver vale esa va a ser la pregunta del día me han acompañado arrobita don Pedro S arrobita la chaval hasta el miércoles que viene al miércoles que viene un placer chavales vale arrobita ganitas FGC y arrobita webbe y con el yus de bueno nos vemos el mes que viene cuando se muera el Elden Ring no huevo que no te vayas por favor vente aquí no no jodas chavales mira los guiones cuando no haya Elden Ring volveré te imaginas el lunes ya te lo has pasado hombre el lunes ya te lo has pasado hostia pues habrá gente que se le hagan y el sábado también si empiezan el juego por la noche pues hasta aquí por hoy nosotros nos marchamos nos vemos mañana 16.00 aquí en twitch.tv barra y es por manecos os dejamos con con el yuste vale hasta mañana adiós